So we're caught up in drama Everybody's talking, everybody's talking We're caught up in problems Everybody's talking, everybody's talking Bueno, nada, continuamos en esta serie de como de disparos de miedo Y aquí vemos un señor adictos a la Capsule Aquí las personas son adictas a las Capsule A la salsa Capsule, como dicen Capsule Y parece ser que a, 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 como se dice Aquí siento que va a haber personas A Wazowski parece que lo, que lo mataron, eh Parece que mataron a Wazowski Mira que hay un, un clip, un kit de estos Y aquí va a haber personas, lo aseguro Lo aseguro, no estoy oyendo, no estoy viendo lo que están diciendo las personas Así que lo siento, lo siento, lo siento Y bueno, continuamos, la misión es este, encontrar a Wazowski Este hombre que, que nos Prácticamente que tenemos que salvarlo de, de, del, del protagonista Digo, del, del enemigo Así que abrimos la puerta y aquí va a haber enfrentamiento Míralo, míralo, míralo O quizás no No, vale, parece ser que no va a haber enfrentamiento Vale, eso me gusta Así que bueno, la verdad que estoy muy contento con esta serie Me agrada mucho Aquí está subcerrado Me agrada mucho y espero de verdad que le sigan Ok, pues que la apoyen un poco más, ¿no? Porque como que le den un poco más de oportunidad a esto Y sí que es cierto que Pues que estaría muy genial Así que bueno, activamos esto Ah, vale, es para el puente Vale, genial Aquí, a ver, ¿qué hay? ¿Qué nos dice? Tenemos un nuevo mensaje ¿Qué demonios está pasando ahí? Se ve una explosión No puedo Vale, no puedo contactarme con nadie Fin del mensaje Vale, pues nada Pues ya saben que está pasando cosas raras con esta Con este hombre Es como un hombre poseído por una niña Demoníaca Y, pues no sé, es como que un poco raro Eh, tenemos que bajar aquí, ¿verdad? Sí Es como un poco raro porque no Bueno, voy a buscar la historia generalmente Pues así como resumida Para que explicarles un poco más Porque igual no se enteran porque está en inglés Pero yo sí más o menos me entero Que este hombre, pues, está Es de, ¿cómo se dice? Salió nacido de un proyecto Y... Y como se dice Salió nacido de un proyecto Que fue como que algo raro Algo como que algo Entre paranormal Y hecho con ciencia Es un poco extraño Saben que a los científicos Los científicos Les gusta explorar las cosas Inexploradas Y... Hay muchas ratas Y acabo de escuchar a una niña Riendose ¡Oh, ahí va! Ahí está Ahí está esta niña Ahí está ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo te gusta, eh? El bobeíto Niñita ¡Oh! ¡Uh! No 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 Oiga nuestra respiración también ¿La oíen? O sea, como que nosotros también nos asustamos En vida propia ¡Uh! Está guardando el juego Vale, checkpoint Y aquí espero que... Vale, ya nos tranquilizamos Y a ver, aquí va a haber combate sí o sí Lo huelo Yo huelo el combate ¿Hueles el combate? Uy, ¿ese hombre? Ahí está El combate Que les decía Vale Tranquilidad ¡Hola, guapo! Muerto en la cabecita ¿Hay alguien más? Sí, ahí hay alguien más Granada Bueno Bueno Vale, pues no pasa nada Despreciciamos una granada Pero es mejor asegurar Aliarla Es que bueno Agarramos esto Agarramos esto Y... Eh... Pues ya Creo que ya es lo que tenemos Bien Regresamos la granada que teníamos Eh... Como les decía Se salvó este hombre ¡Uh! Qué bueno, eh Este hombre se había salvado la granada No sé cómo Pero se salvó Se había cubrido O cubierto Se ha sido cubierto, ¿no? Así que bueno Vamos a agarrar esto Tenemos... Mira Acá hay De esta metralleta Y si nos están dando armadura Es porque algo viene, eh Es porque algo viene Sí o sí Así que bueno Ya saben que nosotros A mí me gusta avanzar rápido Pero seguro Así que bueno Buscamos por aquí Míralo 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 ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muerto 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 Dije Granadita En mano, hermano Uy, creo que no la tiene Vale, no, no la tiene Pero le doy en la cabecita Ahí está Muerto Nos ocultamos Muerto Bien Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Recargamos No tenemos mucha munición De esta escopeta Pero creo que aquí Vale, sí Los hermanos tenían más munición No es mucha Pero bueno Nos sirve de algo Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Mira, aquí hay un candado Lo rompemos Mira, ¿ves? Como si les había dicho Que se podía romper con Con un golpe Que sí Yo sí sabía Si en el Fear 3 También es Es muy igual Uh, aquí podemos ir Pero no Primero quiero explorar Prefiero primero explorar Las cosas Eh, porque estoy seguro Que hay cosas escondidas Una vez Eh, en el juego de Fear 3 Me pasé Me pasé Estuve viendo los videos antiguos Y me pasé Este, unas cuantas cositas Que dije Jo, no los había visto Ah, mira Aquí podemos ir ¿Aquí hay algo? Míralo Sí, sí Ya lo decía yo Esto Vale, esto como que nos da Como que más Más tiempo En lo que nos vendría siendo Nuestro tiempo de adrenalina Muy bien, muy bien Muy bien Creo que ya es todo Sí, sí, sí ¿Verdad? Sí, parece ser que ya es todo Lo que tenía que hacer ¿O no? A ver, ¿aquí qué hay? También tengo que ver Porque aquí no vimos Mira, aquí hay una puerta Pero Ah, vale Está cerrada del otro lado Vale, no pasó nada Entonces Ahora sí que sí Vamos de regreso Pero bueno Ya les digo que pues Con el tema del miedo Sí que sí que me Es cierto que me asusto Con Pues obviamente Con los jumpscares Y cuando hay pues Un ambiente muy Muy tétrico ¿No? ¿Me asustan las películas de miedo? Sí Pero Lo que andré siendo Realmente el tema paranormal Como los fantasmas Y esas cosas No lo llego a creer tanto Porque ¿Cómo se dice? Pues Pues no sé Como que Yo no lo he explorado Y pues mira Podemos romper esto Podemos romperlo ¡Lo dije! Ahí está Por si queremos salir Yo el tema Pues no sé Como que no lo he explorado Y No me ha pasado nada Y No sé Ver tantos videos falsos En YouTube Pues no ayuda mucho Pues dije Joder Eso estaba muy Más truqueado que nada Y pues por eso Como que no creo tanto En el tema paranormal Tranquilidad ¡Hola cracks! Muerto Y muerto Vale Recargamos ¿Dónde hay más? Sí, sí Necesitan refuerzos ¿Vale? ¿Dónde necesitan refuerzos? Tranquilidad El hombre se quiere ocultar Pero no cuenta con nosotros Vale Genial Muerto Agarramos aquí Esto Creo que podemos meternos por aquí No, ¿verdad? Pues nada Tenemos un botiquín Hasta ahora Llevamos Pues sí Vamos bien de ¿Cómo sé? De lo que andré siendo Salud Y también este Esto Lo que andré siendo Armadura Aquí podemos ir para acá Pero Creo que podemos Venir por acá ¿No? Entonces ¿Cómo entro a ese lugar? Yo quiero saber ¿Cómo puedo entrar a este lugar? Porque ahí se ve que hay Algo Ah, no Pues solo es una ventana LOL Pensé que Yo soy tonto Vale Pues entonces seguimos Bueno Bueno Cosas típicas de Kirill Que se equivoca A ver ¿Qué tipo de granada tenemos? No tenemos ningún tipo de granada No Vale Pues no pasa nada Aquí Hola ¿Nadie? No Pues parece que no hay nadie Pisa como música Tétrica No sé si se la escuchen a ustedes Y hoy te traigo unos audífonos Traigo unos audífonos Del móvil Del celular Y son de esos que te metes Hasta adentro de la oreja Ahí Y como que escucho más claro Las cosas que con los cascos Que tengo Para Para el ordenador Pero bueno No pasa nada ¿Qué somos? ¿Unos miedosos? Pues Si creí Pues no No lo somos Aquí me están dando munición Y granadas No me gusta mucho eso Se viene igual Tiroteo del bueno Sí, ¿verdad? A ver Uy, sí Ya los vi Ya los vi Ya los vi Pues tranquilidad No pasa nada Agarramos la escopeta esta Oigo aquí Unas personitas Tranquilidad Con tranquilidad Con cautela Con cautela Vale Por aquí se puede ir Pero vamos a venir Yéndonos por acá Por acá Sí, sí, sí Hazme caso Hazme caso Yo sé lo que hago Yo sé Lo Justamente Lo que hago Hola crack Hola crack Hola Ya saben que está Se supone que está En la modalidad difícil Pero Eh Como si se Bueno, supongo que yo Yo en la modalidad difícil Pues me van a A terminar Matando Con tres Tres tiros O eso es lo que yo Al menos Me imagino ¿Qué? ¿Ya me los maté? Hombre Le estaba dando halagos A la modalidad difícil Y estoy viendo Que ya los maté A todos ¿En serio? Pues nada No, no, no Tú Debe de haber Más personas aquí ¿Cómo que Que ya los maté? Vale No podemos agarrar Más munición de pistola ¿En serio? Ya los maté a todos Joder No aguanta nada O sea Somos Kirei el matador Pero tampoco era Para exagerar Digo Póngalo un poco Más difícil ¿No? Digo Igual Y ahorita me arrepiento Pero Pues al menos Si están poniendo Este tipo de música Que me lo pongan Más difícil Pero bueno Vamos a ver Continuamos Avanzando por aquí Y abrimos Puerta Vale Genial Cerramos puerta Uf Yo me la esperaba Más difícil Ahí está Guardando checkpoint Vale Genial A ver ¿Qué pasa cracks? Uy Aquí no podemos abrir Agarramos esto Más municiones Esto ya no me gustó Mucho Una computadora Vale Ajá Vale Ahí voy a poner Traducción Algunos En algunos lugares Voy a poner traducción Para que me entiendan Un poco más La Como se dice La La historia Así que Kirei del futuro Recuérdate Acordaos Acordaos A ver Recargamos armas Izquierda O derecha Vamos a ir a la de izquierda Vale Aquí hay lugarcito Tenemos todo esto Granada Ya no me gusta nada Porque cuando me dan munición Y granadas Pasan Lo que pasa A ver Vale Aquí regresamos a este lugar Se viene tiroteo Se viene tiroteo Se viene tiroteo Del guapo Si pasamos Igual Y Lo ganamos ¿Qué pasa crack? ¿Qué pasará? Que la vida Está bien Tun Tun ¡Uy! Joder Ahí sí me dan Ahí sí Ahí sí está bueno Tranquilidad Sí lo vi Sí lo vi Sí lo vi ¿Qué pasa crack? Muerto el de allá Ahora sí Asomamos la cabeza Ahí está, ahí está, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Muerto Muerto, vale, genial Recargamos Uf, las granadas aquí no se ven, eh O al menos yo no las alcanzo a distinguir ¿Qué pasa, crack? Muerto Cuidado Muerto Sí, 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 recita refuerzos Yo soy tu refuerzo Tu refuerzo a morir Vale, muerto Pues muy bien ¿Qué creían? ¿Que me iban a matar? Por favor Por favore, por favore Están hablando con Kirillito, el hacedor de De personas A ver, agarramos esto Más munición, no me gusta que me den tanta munición Porque si hay munición Hay peligro Y si hay peligro Pues Kirillito los mata Así que bueno, vamos a ver Investigamos un poco por allá No se ve nada Vale, perfecto Entonces sí, ahora sí que sí Continuamos Corremos Es lo máximo que se puede correr Así que Tranquilidad Ahora sí que sí Vamos Yo pensé que sí Se supone que esto está en difícil ¿No? Pues no parece Pues no parece Bueno, igual es el Casi casi el comienzo del juego Así que no me debo apresurar tanto Porque sí que es cierto Que Que igual Y conforme vamos avanzando Se pone más difícil Es muy típico De Fear Que se ponga Muy difícil Pero bueno, aquí podemos saltar No nos pasa nada No Mira, podemos nadar Es un buen punto Podemos nadar No, tú no Tú aléjate de mí Cuando no estás Tú hay paz Y cuando hay paz Hay amor Y es bonito Pero bueno Vamos a ver Por aquí Estoy buscando un checkpoint A ver si Si me sale Para guardar El juego Y ahí Ahora sí que sí Dejar ahí la partida Pero no me sale No me sale Así que yo creo que Vamos a venir dejándolo por aquí Vamos a entrar más Por aquí no hay nada No Vamos a entrar un poco más Y ahí así que sí Dejar la partida No empieces No empieces Bajamos Y yo creo que aquí Vamos a dejar la partida Chicos No me quiero meter En tanta situación Esto explota Uf Sí que explota Pero bueno Me despido por hoy Espero que les haya gustado mucho Ya próximamente Díganme si les gustaría Que subiera videos De 20 minutos De esta serie Para así acabarla Un poco más rápido Pero bueno Me despido por hoy Ya saben Mi nombre es Kine05 Comentando como siempre Deja tu like Y nos vemos Hasta la siguiente Un saludo Adiós Pau 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 Pau